Este corto, dedicado a Amir Nasr Asadani, jugador condenado a muerte en Irán por defender los derechos de las mujeres. Y ante esto, ¿qué hará la FIFA? Si sancionará a Irán, así como sancionó a Rusia por lo de Ucrania. Ya son varios los mensajes de rechazo, de gente importante, en favor del jugador iraní. Vale la pena recordar los eventos, que están relacionados con esto. ¡Suscríbete al canal!